No creo que vuelva a ser genial Ha aparecido Gumshoes de la nada Ay no, por favor, que no Que sea algo Hello friends, bienvenidos al episodio 6 De Pokémon Sol Random Log Maritos en el episodio anterior A ver, hubo un progreso Si, eso es verdad Pero tuvimos que pagar un fuerte sacrificio Pero no es tiempo de lamentos Perdimos a uno de los compañeros Que era Diego Y pues lamentablemente ya no está con nosotros Pero si está Gilberto Y está Zoro, así que Todo bien Y pues el día de hoy diría que los Voy a entrenar Pero en realidad no, porque no quiero que suban tanto de nivel Así que lo que voy a hacer Es que recuerdo que por aquí había Otra zona Que no me quiero enfrentar a ella honestamente Uy, ahí hay una Pokébola Que yo quiero Elixir Máximo, nada mal Elixir Máximo no está nada mal Eso nos puede servir para la liga O en algún aprieto fuerte ¿Qué pasó? Otilo ¿Cómo estás? ¿Cómo la llevas, Tony? ¿Qué tal están tus Pokémon? Pues Hay uno que no continúa Pero estamos bien, estamos bien Estamos Pues No muy bien Honestamente Mi Pokémon también está un poco así Hasta ¿También se te murió uno? Dime que se te murió el Ho-Oh, güey Oye, Tony ¿Te parece bien si nos pasamos por el 7 Pokémon? Pues dale Aunque yo ya fui a curar Eso sí Pero bueno Ay, gracias por darme algo que nunca voy a usar Gracias De verdad Pues bueno, así como dije Yo ya no voy a Curar Porque pues yo ya curé Lo que sí voy a aprovechar Es que voy a comprar Pokébolas Porque no me quiero ir sin nada Así que me gustaría comprar algo Y de hecho también podría vender lo que Lo que he conseguido Ah, ya compré el Pokébolas Ah Ok, no me había acordado de eso Ok, en ese caso pues voy a vender lo que Lo que tengo de sobra O ya lo vendí A ver, quiero Quiero aclarar que este video Lo estoy grabando ya Este, unos cuantos días después De los videos que han subido De Dios, de los videos De los videos que he subido Eh, de hecho todavía no subo el 5 Solo he subido hasta el 4 Entonces Eh, pues eso Eh, no me acuerdo mucho De lo que hice Honestamente Tan lindo el pasado Es porque no eres cagado Ok Eh, por acá en nueva ruta No, verdad Sigue siendo la misma ruta Malta O sea Bueno, en ese caso Eh, creo que por acá Si puedo capturar O no sé Hola, soy el Capitán Liam No me digas Como si no te hubiera visto Hace muchos años Y mi prueba Tendrá lugar en Tendrá lugar a escasos pasos De aquí En la cueva Sotobos Sotobos Ok Ahora Ahora Aquí viene No sé por qué no estoy haciendo Vod What the fuck Ahora ¿Quién avisa que no es traidor? Los Pokémon que viven ahí Son duros de roer Te convendría ir bien Provisto De pociones Y demás Por si acaso Lamentablemente No puedo hacer eso No puedo hacer eso Una vez que entres A la cueva Sotobos Que no podrás salir Hasta haber completado La prueba ¿Estás listo? Pues supongo Vale Pues te estaré esperando Allí dentro Pues venga Amoritos Hoy toca prueba Vamos a ver Qué tal nos va Tenemos buen equipo Eso sí No está mal tampoco Nuestra Nuestra lista De O sea Nuestro moveset No está mal Así que Podemos hacerlo Ahí hay un objeto Que yo quiero Y Si mal No te O sea Si no estoy mal Si puedo atrapar Pokémon de ruta Aquí Bienvenido a la cueva Sotobos Que ahí está Mi tío Soto Por eso Sotobos Yo como ya sabes Soy el capitán Ya sé Te apellidas Soto Qué chingados Por eso Sotobos Pero ahorita que te expliqué Qué cosas A ver Yo ya lo expliqué En anteriores En anteriores capítulos Así que no Además Cualquiera ya sabe Si no has jugado esto Lo siento Pero Carnal No Ya había dicho Que no venimos por la historia Y espero que ese Jungot no sea real Ay Dios mío Uy ¿Cuál va a ser el dominante? Tengo miedo Tengo miedo En esta cueva No se lo viven Estos Pokémon tan feroces El resto Que llaman Pokémon dominante Que es el más poderoso Bla 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 Que comience la primera prueba Que comience la prueba Ok señores Antes de comenzar Obviamente Pokémon derruta Ahí estamos ¿Quién? Pokémon derruta Es el poderoso Crustel Ok No sabría Cómo Juzgar a este Pokémon Porque honestamente No conozco El original En cuanto a stats Y ahora que está random Pues no sé Lo puedo atrapar Me imagino Vamos a hacerle Tengo miedo De matarlo Honestamente A ver Antes de Uy Ya me había cagado Ya me había cagado Qué bueno que no puedo huir Espérate ¿Eso quiere decir Entonces que no puedo atraparlo? A ver Vamos a hacer El puritito intento No No quería hacer Quiero ¿Dónde están las Pokébolas? No me muevan Las Pokébolas Pokébola Usar No puedo Ah Este no cuenta Entonces Ok Entonces Terminando la prueba Ya decía Ok Ya decía yo Ya decía yo Ok En ese caso Pues me vale madre Y esfera Ural Y así Fácil Apoya de luz Aguado Ok Aguado Aguado Calmación Por favor Ok Esfera Ural Y Pensé que le iba a hacer más ¿Creo recordar que eres bicho roca? Ah No me dice Qué buena Pero según yo Es bicho roca Así que Otra esfera Ural Y yo creo que supongo Picotazo Oh no Au Debe haberle hecho Ahora la mortífera Wey Ya estamos mal Wey Antes de empezar El Revés No 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 Evas Cambasión Tiene mucho ataque físico Qué buena Pinche Gilberto Y ya estás al 12 No puedes subir otro nivel Man No puedes subir otro nivel Te quedan dos Pokémon Ay verdad que estoy obligado a pelear Con esos Pokémon Cómo estoy con los demás Ok, Zoro todavía puede pelear Bueno, o sea, todos pueden pelear Pero si suben el nivel están cancelados Bueno, Misha no puede porque así Ella de plan está cancelada Uy, uy, uy Ok, ¿qué otro Pokémon puede salir aquí? Aparte de Crustle ¿Cómo que es? ¿Cómo que el legendario del juego? ¿Cómo que el legendario del juego? No, me estás cagando ¿Cómo que eso? Güey, el legendario del juego No me estás cagando, por favor Ah, tengo puto miedo A ver, no es la prueba Todavía puedo usar a Misha Uy, pero es que Solgaleo Yo creo que con Pokéfrank podría Con Finta Porque es acero psíquico el Solgaleo Confío en ti, Pokéfrank Ay, Dios santo de mí ¿Cómo que Solgaleo, güey? Por favor, que no tenga nada raro, güey Por favor Solgaleo no, cálmate Pataza, alto, alto Ah, no afecta porque soy fantasma Ah, huevo Ok, no sé quién es otro ahí Pero me vale madre Finta, 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 finta Va, Ogélido Oh, no A ver, creo que eso es poco Ah, ah, ah Bueno, fue un crítico Está bien Finta, dime que le hace mucho Bien, 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 bien Uy, otra finta Otra finta No me voy a confiar Va, Ogélido Ya vi que hace muy poco Ah, ahí es Otro crítico Es en serio Bueno, ya da igual Finta Y Patzuka Oye ¿Cómo que Solgaleo, cabrón? ¿Cómo que Solgaleo? Ok Entonces A nivel 12 El Zoro Ok Tengo miedo Porque todavía falta un Pokémon Y ya están todos Al 12, güey Y creo que todavía toca un evento Con el Team Skull ¿Verdad? ¡Vuelta a Kui! A ver Está bien y mal Bien porque es un ataque poderoso De tipo eléctrico Pero mal porque Daña al agresor Entonces Uy Ay, todavía toca combate Con el Team Skull A ver Voy a Voy a curar Yo creo Yo creo que es momento Yo creo que es momento Vamos a curar Ahí estamos Lo siento Pero era necesario Hacer eso Era muy, muy necesario Así que ahí estamos Y A ver Creo que estaba Sí, estaba por aquí Ok Eh Uy, objeto Por favor Que sea otra poción Una Maxi Poción O lo que sea Venga Gema Fantasma Oye ¿Cuántas gemas Estamos consiguiendo En este bloque? Eh Vamos a ver Obviamente no hay nada Va a pasar así Nos va a tener toda la vuelta Entonces vamos por el otro lado Y creo que aquí aparece el Team Skull No, aparece en la En la segunda vuelta Supongo No hay nada Y tenemos que irnos Hasta el otro lado Que de hecho agradezco Porque ahí hay un objeto A ver hermanito Antes de asomarme Quiero el objeto Y es una Estatuilla rara Que no sirve de nada Me parece perfecto Gracias Eh Voy a aprovechar Para darle Esta joya A No es de uso Lo uso ¿Verdad? Parece ser que no Se lo voy a dar A Pokefranc Obviamente Eh Creo que todavía No tiene un ataque Tipo fantasma Pero aún así Le va a servir Más adelante Eh Si quiero revisar Y ahí está Tiene que dar otra vuelta Y ahí es cuando va a aparecer El Team Skull ¿Verdad? Oh Y ahí está Hola Team Skull ¿Podemos hacer esto Sin tener que pelear? Oh no Si hay combate Oh no Ok Que no tenga nada raro Por favor Es lo único que pido Que no tenga nada raro Venga por favor Recluta del Team Skull No tengas nada raro Por favor Glameao Bien 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 ahí Bien ahí Ok Podemos con ese glameao Estoy muy seguro Que podemos con ese glameao Es tipo normal Así que Eh Vamos con Puño bala tal vez No recuerdo Honestamente no recuerdo Si solo es más físico O especial Ok No le hizo nada mal Bola de polen ¿Qué hace eso? No Ok Bola de polen Es bicho Yo soy Planta Voy a sacar a Gilberto Voy a Definitivamente voy a sacar a Gilberto Esto no me está gustando Honestamente Bola de polen Ahí está No me debería hacer mucho Estando Gilberto Bien Ahí estamos Y vamos a hacerle Una esfera aural A pesar de que no tengamos Mucho especial No me hizo nada Perfecto Esfera aural Y yo creo que va a ser Más que suficiente Excelente Bien Ok 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 Recibe una experiencia Pero nadie sube de nivel Efectivamente Porque glameao Pues es un pokémon En su estado base O sea No está evolucionado Así que perfecto Menuda derrota más buena Nos acabamos de comer Ops La ya ¿Qué quieres que te diga We Ok Espero que el último pokémon Que falta Por atrapar Aquí No sea algo Raro Como un sol Galeo ¿Qué pasó? Ese pokémon Es tan fuerte Que no hay quien Lo asimile Mejor no aspiramos Ah Intentaron ir por el dominante We ¿Por qué dices bro? A vengarse Toca Tú vente a una madriguera Y yo me voy a la otra Y yo me voy a la otra A ver si lo pillamos De hecho me van a hacer El favor a mi Porque yo lo puedo Atrapar más rápido Vamos entonces A la única madriguera Que está libre Que pues obviamente Es donde va a salir El pokémon ¿Verdad? Aunque espérate 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 Vamos a curar Por favor Vamos a curar Por favor Me voy a arriesgar Y no los voy a curar Por completo Me prefiero ahorrar Esas tres pociones Y la maxipoción Por favor Que no sea nada raro Por favor Se supone que es un Gumshot La evolución de De Yungos Por favor Que sea un Donald Trump Me estaría Ok 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 Es un carving Es un carving No está mal No está mal Tipo rocaada Así que Bien 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 Está nada mal Está nada mal Creo que De un puño Bala Podemos hacerlo Así que Puño Bala Por favor Mátalo Bien Bien Zoro Anclaje Wey Que pido Con el movimiento De ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! Wey No ma No me dieron nada Del zoro Wey No 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 Esto no está bien Es para Auralia Dios Wey Anclaje Me estás cagando Wey ¿Qué es anclaje? ¿Es tipo fantasma o qué? ¿Qué pedo? Mátalo wey Mátalo Mátalo No puede ser Wey ¿Es en serio? ¿Ya perdí a zoro? A ver No tengo de otra Tengo que curar a Gilberto Wey Me voy a guardar la poción Lo voy a dejar así Madre santa En serio voy a ir con dos Pokémon Nada más A ver Hay que revisarlos bien Para ver con qué Puta madre En serio zoro wey No zoro Me lleva a la chingada A ver Entre Poké Ah Este Ya me está dando miedo esto Entre Poké Frank Y Gilberto ¿Quién es mejor? A ver Poké Frank Tiene más ataque físico Que especial Tiene muchísima defensa Y a ver En cuanto a ataques Finta Es físico Y la verdad está bien Golpes furia También está bien Onda tóxica Es especial No le conviene mucho Y llama fusión También es especial No le conviene Tanto En cambio Gilberto Tiene mucho ataque físico Y bastante decente El ataque especial Mucha defensa especial Pero física no tanto Y no es veloz En cambio Poké Frank Sí Poké Frank ya está Como que un poquito Más neutro Y sí podría dar pelea Yo creo que me voy a ir Primer con Poké Frank Así que Sí Definitivamente lo voy a dejar así Voy a ir primer con Poké Frank Hola A ver Por favor Que el dominante Sea fácil Wey Es lo único que pido Que el dominante Sea fácil Bravo Has derrotado Los tres Pokémon En toda una exhibición De fuerza Ya puedes pasar Gracias Honestamente Que el dominante No sea uno feo Wey No creo que vuelva a ser genial Ha aparecido Gumshot De la nada Ay no Por favor Que no Que sea algo Tenía que ser Es que tenía que ser ¿Y quién Y quién lo acompaña Un sol ¿Un sol Galeo Necrozma Un Lunala Me estás cagando A ver Es Fantasma psíquico Un Lunala Wey Y no llamó a nadie No llamó a nadie Tenemos una ventaja Tenemos una muy buena ventaja Finta Por favor Finta Somos más rápidos Que ese Lunala No sé cómo Le quitamos la mitad Más de la mitad de la vida ¿Qué hizo? Intercambio a fuerza Creo que hizo Ah no La velocidad Perfecto Ay llamó a un aliado Ahí sí Ok Lunala ahora es más rápido Me vale mal El lumicen Es porque no tengo Nada raro también Finta Y Aunque sea más lento Tajo aéreo Wey Ok Se está preparando Se está preparando Ok Tengo todavía un turno Cambio a velocidades Ok Ahora 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 va a ser más rápido Ok No sé No sé por qué es más rápido Uno que otro Pero Adiós a Lunala Que es el que más me preocupa Ok Bueno Puedo usar a Pokéfranc Porque subió de nivel En la pelea Entonces Esto no lo descalifica Conversión ¿Qué hace conversión? Cambia el tipo del usuario Por el del primero De sus movimientos No me conviene ser normal Honestamente Así que No No voy a ser Bueno Podría prove Que raro se escucha Podría aprovecharlo Podría aprovecharlo ¿Saben qué? Sí Voy a aprovecharlo Porque Podría aprovechar Los movimientos Que le enseña futuro Y hacerme inmune A otros tipos En las que tenga Desventaja Así que Eso está bien Voy a hacer llama fusión Espero que Ese ilumice No tenga nada No tenga stats horribles Ilumice Ok Soy más rápido No sé cómo Pero soy más rápido Tómala Muerte de una Casi Muerte de una Ok Por favor aguanta Ay lo evitó Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Mátalo 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 O sea Ya está muertísimo Ya está muertísimo No me digas que No me digas que No Y casi sube de nivel Pokéfran Mis respetos Pokéfran Ok Maldita sea que Vimos a Solgalevia Lunala En este maldito Encuentro Y es en serio Te retaste así Al Pokémon dominante Que ha enterrado Entrenado Perdón Con tanto A Inko Es un mérito Que habla por sí solo Es en serio Soy campeón de Y me dio miedo Un legendario Pero sí chicos Tenemos La primera Piedra Z Que es el de tipo normal Si mal no recuerdo Ahí está Prueba superada Oh Sí señores Venga pues De hecho Déjenme quitar el mouse Porque estaba todo el tiempo Ok Norma Está el Z Bien Ya tenemos la primer Piedra Z Al igual que el Goom Shoes de antes Se trata de unos Pokémon especialmente Fuertes Que habitan en las zonas En donde celebran Las pruebas Afortunadamente Lunala no era Nada fuerte Y nada raro Creo que todo lo que hizo Fue fallar Entonces Me salvé Ay Super Bowl Muchas gracias Los Pokémon también Han realizado Un gran labor Espero que se encuentren Se murió Zoro Wey Maldita sea Pero bueno A ver No hay problema Porque aquí hay Aquí podemos capturar Un Pokémon Así que no pasa nada Lamento que Zoro haya muerto Pero No está No tenía contemplado Que iban a tener Movimientos de tipo bicho Así que pues Lo siento Eh ¿Ya van a aparecer? O O pues ya apareció El primer Pokémon de ruta Es el poderoso ¿Es en serio? A ver No sé qué hacer Podría Tal vez mandar Gilberto Voy a lanzarle Una Pokéball Y ya Super Bowl Y a ver ¿Qué tal? El Krikitón Eh Uno Dos Tres Ok Ok ¿Quién más ha pedido Un nombre para un Pokémon? Ok Pues lo siento Yashigeme Pero ahí te lo llevas Un Krikitón Pues bueno Eh Vamos al centro Pokémon A depositar el ¿Qué me pudo haber salido? ¿Qué me pudo haber salido? Me va a salir algo genial ¿Vean? Bueno Eh Entre Krikitón Y Moltres Creo que solo se puede Krikitón Entonces Adiós A ver Lo único que quiero Es llegar al centro Pokémon Y ya Ya no quiero Un Pokémon derrota Porque ya no puedo capturar De hecho sí puedo Hay otra ruta Que sí puedo capturar Liam por favor Déjame en paz Ok Me está mostrando Que por haber superado la prueba Ya puedo pasar a la siguiente ruta Que es de hecho Lo que voy a hacer Para aprovechar Para capturar Otro Pokémon derrota Güey No puedo creer Que ya tengo 18 vidas Güey Cucuy No 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 Cucuy Ya estaba tranquilo Cucuy Basta Buenas Tony Tu cara es como un libro abierto Por tu expresión Puedo deducir Que te ha Que la prueba Te ha ido de fábula ¿Me equivoco? No necesito Que me expliques todo Gracias Ya sé cómo funciona Ok Vamos a depositar Al Pokémon Zoro Lo siento mucho De verdad Pensé que serías Un miembro Más duradero Honestamente Pues bien A ver Es momento de ver A Cricketoon Antes de seguir Quiero ver cómo está Yoshi GM Tiene más ataque especial Que físico Tiene más defensa física Que especial Es relativamente veloz Tiene bomba germen Martillo Hielo Y profecía Que hace profecía Permite atacar con cualquier movimiento A objetos de tipo fantasma A objetivos de tipo fantasma Y golpear A Pokémon evasivos Ya O sea Es usar este movimiento Se vuelve profeta Y ya puede pegar Supongo Bomba germen Que es más Es físico No es especial Y Martillo Perfecto Siendo más especial Sabe de tipo físico Perfecto Yo soy un antisistema Yo rompo la regla Creo que tengo todavía Movimientos que puedo enseñar Voy a ver si Yoshi GM Puede aprender algo Disparo espejo Lo puede aprender Que de hecho vendría bien Hierbalazo No lo puede aprender Y chorro vapor Si puede Y es especial Me conviene Se que ya lo conoce Gilberto Pero Eh No estaría mal La verdad Eh Le voy a poner disparo espejo Y le voy a quitar esa porquería De profecía Que para los tipos fantasma Está a Poké Frank Ahí estamos señores Le quitamos profecía Y le ponemos disparo espejo Que me podría servir un poquito más Bueno no voy a comprar obviamente nada Me voy a ir directamente a la otra ruta Porque ya llevo 30 minutos grabando No sé que tan largo está el video Así que vamos rápido señores A aprovechar la nueva ruta Que es Ruta 3 Efectivamente es ultra ruta nueva Así que venga señores Vamos por No quiero pelear Todavía no quiero pelear Gracias 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 Venga Pokémon de ruta Creo que aquí hay un objeto Ajá Claro que sí Flauta blanca Ya empezamos con las flautas La vez pasada en el bloque anterior Teníamos una flauta Que nos ayudaba a conseguir Pokémon es bueno Vamos a ver ¿Qué hace esta flauta? Atrae Pokémon salvajes más débiles Al lugar en el que Prefiero la otra flauta Honestamente Ok bueno Dejemos eso de lado Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Tengo miedo Carn Uy ¿Qué pasa con los legendarios? En serio ¿Qué pasa con los legendarios? No Gracias No quiero un Genesect Lo que yo sí quiero Es un legal Bonito Y fuertísimo Lo que trataba de decir Es que quiero al legal Bonito Y poderoso Está madre con el Genesect Wow 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 Bueno A la siguiente A la siguiente Yo pensé que me iba a tardar más Un Graveler A ver Graveler Es buen Pokémon Lamentablemente evoluciona Por intercambio No sé cómo Cómo Quitarle esa madre De que no evolucione Por intercambio Honestamente Pero Me agrada Nivel 9 Porque Frank está Sobreleveleado Voy a mandar a Yoshi No debería A ver Tendrá algo de tipo roca O de tipo fuego Que también puede pasar No O sea es que Me voy a quedar con Poké Frank Super bola No lo siento Me da miedo Me da miedo Honestamente me da miedo Venga Por favor Graveler Atrápate Por favor Por favor Por favor Venga 1 1 1 1 1 2 2 3 Ay no No hay igual 3 Ok Restricción No pasa nada Porque ¿Por qué lloras Si no te he hecho nada? No lo mates 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 Ay bien Bien Punta pie No me afecta Porque soy fantasma Por favor Ahora si te tienes que atrapar Digo Poca vida Nivel 7 9 7 Algo así 1 2 3 Bien A huevo Ok Tenemos un Graveler Ya ha crecido el equipo Ya está creciendo el equipo Ok Ya no vamos a hacer más largo el video Ahora si por favor Vamos a ponerle nombre Y nos vamos Vamos a ponerle Jalil Mouse por favor Ahí está Jalil Venga Y otra hembra Wey ¿Qué está pasando con las hembras? Ok Bueno entonces Vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Denme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Manitos muchas muchas gracias Por haber visto este episodio Espero que se lo haya pasado muy muy bien La prueba más cardíaca Que he hecho en mi vida Espero que la siguiente No esté tan horrible Que todavía tenemos pelea Con el caudano Y tengo que ver a qué nivel Está el caudano Pero bueno Eso lo veremos Más adelante Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós